Provenientes de Cayucan, Coaxacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Veracruz, Calapa y diversos estados de la República Mexicana arribaron al municipio de Catemaco pilotos de autos tuneados, quienes exhibieron durante dos días sus vehículos en el Festival Catemaco Volks Tuning 2014. Dicho evento inició con una caravana en el malecón de esta ciudad, donde mostraron su iluminación, pintura y audio, en donde miles de asistentes pudieron apreciar la espectacular modificación de estos autos. Al día siguiente, durante todo el paseo del malecón, se pudieron apreciar más de 200 vehículos clásicos y modificados, lo que sin duda fue un gran atractivo para los turistas que arribaron a este bello municipio a disfrutar de este gran evento. El equipo organizador, Catemaco Volks Tuning, agradeció el total respaldo del presidente municipal, Jorge Alberto González Azamar, para la realización de este evento que dejó una importante derrame económica a los prestadores de servicios turísticos. Y en su representación, el doctor Martín Morrugares, regidor primero y Francisco Pava Rojas, secretario del ayuntamiento, acudieron a la ceremonia de premiación de este evento que es reconocido por muchos como un espectáculo que reúne a la familia y atrae al turismo. En Catemaco, las cosas bien hechas, así de sencillo. Catemaco TV